Como muestra del compromiso, las instituciones que forman parte del CONAPEDI colocaron en un relieve del mapa de Guatemala una bandera donde se comprometieron que se trabajará al 100% en contra del trabajo infantil. La cooperación internacional, asimismo, formó parte de esta acción para la erradicación del trabajo infantil. Buenos días, nosotros desde el sector privado organizado estamos comprometidos al 100% y más, si es posible, con la erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la prevención del trabajo infantil en Guatemala. Yo lo voy a colocar al centro del mapa porque estamos comprometidos a nivel nacional. Nosotros desde el Ministerio Público igualmente comprometidos al 100% con el trabajo y la colaboración con ustedes, yo lo voy a poner en Izabal. Para el Ministerio de Cultura y Deportes es un compromiso al 100% para erradicar el trabajo infantil a nivel nacional. Decimos sí a la cultura, al deporte y a la distracción. Vengo en representación de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Como sabrán, nosotros trabajamos también por los niños y completamente estamos al 100% en apoyo para la erradicación del trabajo infantil en Guatemala. Entonces, también considero, lo vamos a poner en el centro, porque es a nivel nacional donde también estamos apoyando. Desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde nuestra oficina en Guatemala, la oficina regional en Costa Rica, pero también desde la iniciativa regional para América Latina y el Caribe, estamos comprometidos al 100%, especialmente pudiendo asistir técnicamente y financieramente al país y también lo colocaré en la región de Occidente, donde hay un reto fuerte en erradicar el trabajo infantil, pero donde también hay procesos de movilidad. Gracias.